La Caribe vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Elie, 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 el palo va a echar de este diablo Se dice que se te ha visto con la Caribe vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo